Una novela que escribió cuando apenas se iniciaba en las letras, fruto de una historia que leyó en la prensa relacionada con un barco abandonado. Así es Marinero Razo, del escritor Francisco Goldman. Es también muy metafórico el libro, es sobre ser naufragado en la vida, ¿no? Y cada uno de estos, la mayoría jóvenes, pero los dos viejos también, tienen todas sus vidas internas. Mucho del libro es como viajando en ese estado en que ellos están, cada uno imaginando sus vidas. Traducción a cargo de Fernanda Melchor, Editorial Océano, redita este texto lleno de angustia por todo lo que viven los protagonistas, pero también con muchos sentimientos de supervivencia, amistad y solidaridad. El autor cuenta que la novela surgió en 1981, cuando leyó la nota en un diario en la que se mencionaba el hallazgo de un barco fantasma en los muelles de Brooklyn con 17 marineros que vivieron ahí, sin calefacción, ni víveres, ni nada. Para Goldman, este trabajo es una novela metafórica poética, de aventura sobre la odisea de un barco que nunca se mueve. Notimex